Hola, soy Armando Tell y estamos otra vez en Factor Magia y hoy tengo una invitada increíble, una gran conductora, Marce Sierra, de la Liga Premier de Fútbol. Bienvenida, Marce. ¿Cómo estás? Hola, Armando. ¿Cómo estás? Te tengo una sorpresa. De hecho, vamos a hablar de algo interesante. ¿Conoces las cartas, Marce? Pues sí. Más o menos. ¿Sabes cuántas cartas hay en una baraja? Hay 52 cartas. ¿Y sabes por qué hay 52 cartas? Algo nuevo. No. Porque hay 52 semanas en un año. Eso se pone interesante. Sabían que si sumamos el valor de cada carta, el resultado es 365. Porque estas cartas realmente no se inventaron. No se inventaron para jugar. Se inventaron para saber si tenemos la capacidad de encontrar a nuestra alma gemela, si podemos sentir a nuestra alma gemela. ¿Tú crees que tienes la capacidad de encontrar a tu alma gemela? ¿Crees que exista tu alma gemela? Pues sí, pero por medio de las cartas no sé si fuera buena idea. Dicen que las cartas pueden, de hecho, jugar, hacer un intercambio de espíritu. Y te lo voy a demostrar. Mira, aquí tengo las cartas. La cámara las puede ver. Pero esta vez tú vas a elegir una carta. No la voy a adivinar, así que la vas a elegir cara arriba. Yo voy a pasar las cartas de esta manera y tú eliges una carta, la que más te llama la atención. Ok. La que más te llama la atención. Listo. Ya la vi por aquí. Es que elíjela. Ok. El rey de diamantes. Muy buena carta. Muy buena carta. Pero la vamos a personalizar. ¿Cómo la vamos a personalizar, Marce? Vas a poner tu firma en grande. Si se puede en la raya blanca, pero en lo más grande que se pueda. Para que efectivamente sea única en el mundo. Ya la firmaste. Ok. Ya la firmé. Es más, vamos a mostrarle a la cámara. Y es más, lo que voy a hacer con tu carta firmada, Marce. Vamos a tomar tu carta. Vamos a doblarla. Y lo que vas a hacer con tu carta, es que la vas a sostener tantito en tu mano. Y yo voy a elegir... ¿Así, así o...? No, ahorita vas a ver. Aquí está. Yo voy a tomar otra carta, la carta que tengo aquí en la parte de arriba. Que es el cuatro de corazones y la voy a firmar. Ok. Ahí está. El cuatro de corazones también lo que voy a hacer es que la voy a doblar. Mira lo que vamos a hacer. Aquí está mi carta firmada. No has soltado tu carta. Y lo que vas a hacer es que le vas a poner tu carta en los dientes, porque vamos a simular un beso. Cuando una persona se besa... Relájate. Relájate. Solamente vamos a simular un beso. Ok. Cuando una persona se besa, tú sientes esa conexión, esa electricidad. Y dicen que es cuando efectivamente los espíritus se mezclan y se cambian. Porque te ha pasado que has besado a alguien donde no sientes absolutamente nada. ¿Es cierto? Sí. Ok. Vas a tomar tu carta y la vas a poner entre tus dientes. Ok. ¿Así? Vamos a hacer que las cartas se toquen. Solamente que se toquen. Ok. Muy despacio. ¿Lo sentiste? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ahora, las cartas se mezclaron. ¿Quieres abrir la carta que no has soltado, la que tú firmaste? A ver... ¡Ah! 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 La carta que yo tengo aquí en la boca. Queda así. Tiene, exactamente, tu firma. Recuerden, no tengan miedo al amor. Esto es Factor Magia. Los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias. ¡Ay! ¿Este cómo hizo eso? ¿Si ves? ¡Marce! ¿Cómo? Te contame. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!